Hoy tenemos a tu casa A ofrendarte nuestro amor Queremos que tu gracia nos inunde En este camino del noviazgo, como no podía ser de otra manera Estuvimos acompañados por nuestro director espiritual El cual siempre nos dijo una cosa que a día de hoy podemos certificar Y es que él siempre nos decía que cuanto más bien entrefuéramos a Dios Más fieles seríamos el uno con el otro Ven, entra a nuestra casa Ven y quédate, Señor Y danos de tu paz Alumbra con tu luz Bendice nuestro hogar Ven y quédate, Jesús Y enciende nuestro corazón El fuego de tu amor He sentido muchísimas veces de sangre Pero nunca me he sentido sola Y en el sufrimiento me he encontrado con él Esto no podría ser posible sin la ayuda del técnico Y cito su parte textual verdura El 13 de febrero cambia todo en nuestras vidas Ya que a ella le llega la cruz Pero yo siento que tengo que estar a su lado en todo momento Es decir, sentí, y así lo sigo sintiendo a día de hoy Que soy su Simón de Cirene Ella sube a la cruz con Jesús Pero para mí su enfermedad Es como la oportunidad que le dio a Cirene De acompañarle a él en su camino Bendice esta esposa Bendice esta familia Que hoy te consagra su amor Ven y quédate, Señor Ven y quédate, Señor